Hola, mi nombre es Chris Kummerfeld Quiroa, soy productor cinematográfico y el día de hoy vamos a estar hablando sobre la distribución de cine. Existen excelentes opciones en internet sobre las técnicas y los procesos para hacer cine independiente. Lo que no existe allá afuera es cómo hacemos de nuestro cine rentable. Eso es lo que estaremos viendo hoy, distribución de cine independiente latinoamericano. Comenzaremos el día de hoy hablando sobre qué es la industria cinematográfica. La industria cinematográfica es la biosfera, el ecosistema financiero que permite que la producción, la oferta de cine independiente alrededor del mundo encuentre su propia audiencia en los mercados. Hacer cine de manera rentable es hacer industria cinematográfica. ¿Cómo alcanzamos esta rentabilidad? El cine es un producto que se divide en tres diferentes fases. Es un producto artístico, es tecnología y es industria. Crear industria cinematográfica es poder hacer que nuestros productos cinematográficos, nuestras películas, encuentren una audiencia de manera rentable. Encontrar esta rentabilidad depende de cómo nosotros elaboremos cine desde su desarrollo hasta la preproducción, producción, postproducción, combinando en distribución. Pero no existen estas otras cuatro fases de producción cinematográfica sin considerar a la distribución primero. Este debería ser el inicio de todo proyecto cinematográfico. La industria cinematográfica está dividida en tres diferentes categorías. Tenemos la oferta, que son ustedes los productores y los creadores de cine. La demanda, que es su audiencia potencial en diferentes canales alrededor del mundo, en este ecosistema inmenso financiero que es la producción cinematográfica. Y por último, los intermediarios. Los intermediarios pueden ser los distribuidores, que son los que nos conectan con esta audiencia específica, o los agentes de venta, que son los que nos permiten llegar a estos distribuidores. El ecosistema de la industria cinematográfica a nivel global es muy variado y es necesario que nosotros reconozcamos cuál es nuestro lugar específico en esta gran cadena de valor para saber contra quién competimos. La industria a nivel global está dividida en tres diferentes segmentos, que es la categoría A, el cine de estudio, que es de 5 millones de dólares para arriba. La categoría B, que es el cine de producción independiente, que va de medio millón de dólares a 5 millones de dólares. Y la categoría C, que es el cine de micro presupuesto, que en muchos casos viene siendo el cine latinoamericano por cuestiones de el desarrollo y la evolución de nuestras propias y originarias industrias cinematográficas, que va de medio millón de dólares para abajo. Estas tres subcategorías de la industria cinematográfica están dictaminadas por los movimientos dinámicos de la industria cinematográfica estadounidense, que es Hollywood, básicamente. Cada región, cada país, cada territorio tiene sus propias diferencias en cuanto a industria. Lo que marca la diferencia para el resto seguir del mundo sigue siendo Hollywood por su capacidad generativa y de rentabilidad. ¿Cómo está segmentada la industria cinematográfica? La industria cinematográfica está segmentada de acuerdo a cómo encajan los diferentes productores dentro del gran mercado de cine a nivel internacional. Las tres categorías, que son categoría A, la categoría B y la categoría C, también definen no sólo a nosotros, los productores cinematográficos, sino afectan a otros jugadores del ecosistema de la industria cinematográfica a nivel internacional, como lo son los festivales de cine. Tenemos festivales de cine A, festivales de cine B y festivales de cine C, agencias de talento, que también están subidas en esas tres categorías A, B y C, y por último, el talento, propiamente dicho. El talento es el que define la diferencia entre A, B y C. Existen tres diferentes tipos de talento y los definimos como el talento ATL, Above the Line. Cuando nosotros hacemos un presupuesto de cine, dividimos este presupuesto en Above the Line, ATL, Below the Line, BTL y hasta abajo otros costos. ¿Quién es el ATL? ¿Quién es el talento Above the Line? Son los directores, productores, guionistas y actores. Estos, el acceso que nosotros tenemos a este talento A, que es el hollywoodense, es el que determina la capacidad de los estudios de levantar financiamiento para producir películas de Hollywood. Asimismo, los productores independientes usualmente tienen acceso a talento de categoría B y micro presupuesto de talento de categoría C. Ahora que entendemos que la industria cinematográfica y cómo está segmentada esta industria cinematográfica y podemos nosotros mismos encontrar nuestro propio lugar dentro de esta segmentación de categorías A, B y C, nos podemos hacer la pregunta, ¿cómo hacemos nuestro cine rentable dentro de nuestra propia categoría? Y eso es un poco más simple, porque los canales de distribución a nivel internacional están muy bien definidos y son muy pocos. El mercado internacional de cine está subdivido en cinco diferentes canales de distribución que son los que nos permiten nosotros hacer de nuestros proyectos audiovisuales y cinematográficos rentables. Estos canales es, primero, teatral o, como se lo conoce en Estados Unidos, box office o teatral. Esos son los cines o cadenas de cines que permiten que nosotros llevemos a la gran pantalla nuestros proyectos. Teatral o box office o teatral está dividido en dos diferentes mercados. En Norteamérica se le conoce a toda Norteamérica como doméstico. Así de importante es el mercado y el consumo de audiencias norteamericanas a nivel mundial y el mercado internacional, overseas, es el resto del mundo. El siguiente canal de distribución es TVOD y el tercero, VOD. Estas son todas las plataformas digitales en las cuales se puede consumir contenido cinematográfico a través de suscripción o pay-per-view, directamente pagando por la renta o por el download de un proyecto. Y aquí entran todas las plataformas que han venido a revolucionar el mundo de la distribución, como por ejemplo Amazon y Netflix y HBO. El cuarto canal de distribución en el global es mercados anciliares. Mercados anciliares son todos los mercados secundarios que se especializan por región o por forma de consumo, ya sean cruceros o aerolíneas o trenes o canales regionales de televisión o simplemente plataformas TVOD o VOD muy especializadas por género. ¿Cómo encontramos distribuidores y qué clase de distribuidores existen? Hay básicamente cuatro diferentes tipos de distribuidores. El distribuidor es quien logra que nosotros accesemos a una audiencia en específico. Entonces, por ejemplo, Netflix sería un distribuidor. ¿Cómo llegamos a Netflix o HBO o Amazon o una cadena de cines formalmente? Lo tenemos que hacer a través de un intermediario y solo existen cuatro diferentes tipos de intermediarios. Está la compañía de ventas, que es una compañía formal que se especializa en llevar nuestro producto a diferentes territorios, regiones y con distribuidores. Existe el agente de ventas, que es un individuo que nos representa con distribuidores y nos representa a través de otras compañías de venta también y de distribución para llevarse a una comisión de toda la distribución global o por territorio o por región o por canal. Están los agregadores, que son compañías de distribución especializadas en BOD y en TVOD. Estos agregadores, debido a la naturaleza tan dinámica de la distribución y la industria a nivel global, están completamente cambiando cada año con cada nueva entrada de competidor en las plataformas de TVOD y de BOD. Y por último está el REP. El REP es un representante de productor. El REP usualmente se le invita o se le contrata para que pueda negociar por nosotros o a nuestro favor con grandes distribuidores a la hora de firmar un contrato. ¿Cómo nosotros logramos encontrar un distribuidor? ¿Cómo podemos nosotros juzgar a un distribuidor? Esta es una de las preguntas más importantes y es también una de las más difíciles de responder porque existen muchísimos diferentes tipos de distribuidores en cada una de las categorías. Se necesita un gran estudio y una gran investigación para saber exactamente cuál es el distribuidor correcto para cada proyecto y para cada productor. Pero tal vez lo más importante en saber dentro del proceso de cómo escogemos nosotros un distribuidor o un agente de ventas es el porcentaje de comisión, el acceso que estos distribuidores tienen a diferentes mercados y regiones o simplemente la reputación. Dependiendo de cada uno de estos proyectos y de los productos, tenemos que buscar a lo largo de diferentes territorios cuál es el mejor fit para nuestro proyecto. Cómo nosotros encontramos este distribuidor va a depender de la capacidad y la competitividad de nosotros como productores en nuestros proyectos. Podemos juzgar a los distribuidores gracias a un set de diferentes parámetros que nos permiten medir su efectividad específicamente para nuestro proyecto. El primero es el acceso a diferentes canales. Usualmente casi todos los distribuidores van a buscar exclusividad global porque les conviene a ellos un solo proyecto, poderlo vender a cualquier distribuidor en cualquier parte del mundo, a cualquier canal. Pero a la hora de negociar estos contratos de distribución, sí podemos negociar nosotros quedarnos con ciertos territorios o vender a diferentes territorios y regiones a diferentes distribuidores. Los otros parámetros importantes a considerar es la comisión de ventas. La comisión de ventas puede variar de un 10% a un 25% dependiendo quién sea el distribuidor, cuál sea la extensión del territorio contractuada o simplemente qué tan bueno es el proyecto al final del día. Un buen proyecto con un gran market share y grandes posibilidades de venta usualmente va a requerir una comisión de ventas menor. Después está el marketing fee, que es un flat fee que cobran los distribuidores como representantes de ventas. Este flat fee en teoría se utiliza para llevar a nuestro proyecto y todos los necesarios materiales de marketing y de distribución a diferentes mercados, festivales de cine. Este tipo de marketing fee cubre los costos de nuestros representantes, de viajar, hoteles, ir a fiestas, etc. Y también es una suma que debería ser flexible y que se debería poder negociar. Como funciona la distribución es una vez nosotros firmamos el contrato, en teoría nuestra compañía distribuidora tiene que hacer una inversión primaria para llevar nuestra película a todos los mercados y festivales y diferentes canales alrededor del mundo. A la hora de generar ventas, el primero en recuperar es la distribuidora y recupera esta suma que tiene que ser fija del porcentaje de ventas y después ya nos pueden repartir comisiones o el share apropiado de manera semestral. Dentro del contrato, una vez encontrado el distribuidor correcto, este contrato se puede negociar también en los años de exclusividad sobre venta. Usualmente los distribuidores y los agentes buscan contratos de 10 años enteros de exclusividad, es decir, nosotros ya no tenemos propiedad de explotación comercial sobre estos proyectos y estos productos y ellos se quedan por los siguientes 10 años con el monopolio sobre la explotación comercial de nuestros productos. El interés del productor es poder medir la efectividad de cada uno de los productores, por lo cual se puede agregar una cláusula al contrato, que es una cláusula de revisión sobre parámetros de venta, es decir, si ponemos nosotros una meta de 300 mil dólares de venta por los próximos dos años, entonces si el distribuidor no llega a esa meta de 300 mil dólares en los próximos tres años acumulados, entonces se invalida el contrato y nos regresa a nosotros los derechos de explotación de nuestro productor o producto y tenemos que regresar al paso cero, que era buscar un nuevo distribuidor. El peligro con la distribución es de que cada año cuenta, el mercado aprecia el producto entre más fresco sea, porque a nivel mundial estamos produciendo alrededor de 20 mil largometrajes de fricción anuales y cada uno que comienza el ciclo de distribución envejece cada año, usualmente las curvas de retorno son decrecientes, el primer año es usualmente el más alto y va decreciendo conforme pasan los años o las décadas, por eso es que nosotros buscamos una compañía de distribución o un agente de ventas que pueda presentarnos a nosotros un plan de ventas o un plan de estrategia marketing que nos permita poder medir efectivamente estos retornos a corto plazo, es decir, entre el primer año de distribución al tercer año de distribución. Asumiendo que nosotros reconocemos en qué categoría estamos compitiendo, asumiendo que nosotros encontramos un excelente distribuidor que sí está dispuesto a distribuir nuestra película, entonces firmamos nuestro contrato después de una negociación extensa y por fin ahora podemos hacer dinero, podemos entregar esta película a nuestro distribuidor y él se encarga de salir y venderla al resto del mundo, pues no es así. Una vez firmado el contrato, inicia un periodo que es el periodo de deliverables, el periodo de entregables, usualmente se dan entre cuatro meses a ocho meses y en este plazo de entre cuatro meses a ocho meses nosotros tenemos que recabar todos los diferentes posibles materiales que nos está pidiendo el contrato que es el timetable for deliverables para nosotros poder presentar todas las diferentes conversiones y compresiones de nuestra película para que este distribuidor pueda vender la película a cualquier parte del mundo sin tener que regresar al productor. Es decir, la idea idealmente nosotros a lo largo de este plazo recopilamos todos estos materiales, hacemos una sola entrega y ahora el distribuidor ya puede salir a vender la película a cualquier parte del mundo sin tener que regresar a nosotros por más materiales. El listado de deliverables varía muchísimo dependiendo de cada distribuidor. Usualmente un distribuidor A va a buscar todas las conversiones posibles del mundo porque tiene acceso a todos los mercados del mundo. Mientras que un distribuidor de categoría B no tiene tanto acceso a tantos diferentes canales o territorios. Puede ser que solo se especialice en mercados domésticos, que sería básicamente Norteamérica, o puede ser que solo se especialice por un canal en un continente en específico. Dependiendo de qué proporción o qué clase de distribuidor sea, así va a ser el listado de deliverables. Usualmente un listado de deliverables puede ser entre 3 a 10 páginas. Y los deliverables o los entregables se dividen en 4 diferentes. El primero es video, el segundo es audio, el tercero son productos o materiales anciliares y el cuarto son las entregas legales. Cada una va paralela para que no atracemos la fecha de entregables porque si nos atrasamos demasiado puede ser que nos invaliden el contrato. Por eso es importante desde desarrollo comenzar a pensar en términos de distribución para que incluyamos todos estos materiales a la hora que estemos preproduciendo, produciendo y posproduciendo. Estas cuatro categorías son muy técnicas y muy precisas. Por ello es tan importante definir exactamente cuáles son los requerimientos de cada uno de nuestros distribuidores para nosotros poder presentar los materiales de la manera más precisa posible. Recordemos que esto consume mucho tiempo y mucho dinero. Por eso tenemos que poder presupuestar desde desarrollo y preproducción estos entregables y por eso tenemos que tener una muy buena idea de a quién vamos a llevarle nuestro proyecto a la hora de distribuir. En la categoría de video, en el timetable de entregables, podemos mencionar que definitivamente tenemos que presentar un master file de 4K ProRes H442 o H444. Un DSP, una compresión de master para web en HD, que es usualmente en MPG4, una compresión de DVD y una compresión de Blu-ray. Todas estas tienen que ir en dos diferentes versiones. Está la versión OAR, que es Original Aspect Ratio y la versión 16.9. Por eso es que tantos productores prefieren producir en 16.9 porque se ahorran esta duplicidad de creación de compresiones y de files y de archivos y eso baja el nivel de los costos. Entonces, para recapitular, necesitamos todos estos compresiones en dos diferentes formatos. OAR, que es el aspecto o el ratio, el aspect ratio original de la película, como la grabamos y su conversión a 16.9. Todos los materiales de video, específicamente el master de 4K ProRes H442, tiene que pasar a través de un proceso que se llama QC. QC es importantísimo. QC lo provee un laboratorio que se especializa en Quality Control, QC. Y lo que ellos hacen es que pasan por diferentes filtros de calidad todos los materiales que nosotros entregamos para poder certificar oficialmente que nuestra película es apta y tiene los estándares de calidad para ir a cualquier canal y cualquier región de distribución a nivel mundial. Bueno, estos procesos de QC los hacen laboratorios especializados y pueden durar de dos semanas a cuatro meses. Y es muy, muy común que usualmente se tarden mucho más. Por ello, es muy importante que nosotros siempre consideremos el costo de QC que puede variar entre los $2,500 a $10,000 enteros. El proceso de QC es muy extenso. El primer pas, usualmente para que una película esté completamente revisada, son cuatro pases. Es importante que nosotros consideremos que el primer pas de QC se puede encontrar entre $400 a $800 diferentes notas. Que después la película tiene que regresar a nuestro editor y pasar por un proceso de corrección de estas $400 a $800 diferentes notas. Idealmente, nosotros esperamos de que con cada pas existan menos errores y idealmente la película podría estar certificada por el laboratorio después del primer pas, pero eso casi nunca sucede. Casi siempre son entre tres y cuatro pases y no es que más. Y cada pas lleva un costo acumulado distinto. La segunda categoría de entregables es audio, que usualmente son sesiones de Pro Tools que tienen que ir en dos diferentes formatos o dos diferentes mixes. El estéreo y el 5.1 con todos sus respectivos stems y la sesión de Pro Tools importantísima que es el M&E. M&E es un track de sonido que son todos los sonidos de la película a excepción de diálogo. Este M&E va a ser tan importante porque le va a permitir a nuestro distribuidor ir a cualquier parte del mundo y hacer un dubbing sobre el diálogo original de la película y incorporarlo al resto de sonidos para poderla vender a cualquier región donde no esté en el idioma originario de nuestra película. Todos estos reportes y todas estas entregas de audio van con, asimismo, también reportes de calidad o Quality Control o QC de parte del laboratorio. Y esta medición y esta revisión se hace paralela y continua entre video y audio. Tercero, tenemos la categoría de legal. La categoría de legal inicia desde desarrollo y la categoría de legal es toda la papelería y todos los instrumentos legales que nos permiten a nosotros certificar que nosotros somos los dueños de nuestra película y que somos los dueños de los derechos de explotación de nuestra película. Nosotros llamamos a la entrega de instrumentos legales la cadena de título. En inglés sería Chain of Title. Y el Chain of Title consiste en todos estos instrumentos que son en inglés contratos, waivers o releases de talento o performers o actores del crew de ATL o crew de Above the Line, crew BTL o crew Below the Line, derechos de música, contratos de locación, contratos de seguro, contratos de marcas utilizadas dentro del contenido de nuestra película, contratos de coproducciones o asociaciones, contratos de rentas de equipo o cualquier otro tipo de renta de vehículo, finiquitos de pago a todo nuestro crew ATL y BTL, propiedad de derechos de explotación y el seguro E&O. El seguro E&O es un seguro de errores y omisiones. Es el seguro que va a validar que sin importar en cuál parte del mundo nosotros distribuyamos, si llegara a existir una demanda o una litigación legal en contra de nuestro contenido, el seguro E&O nos va a proteger a la hora de poder entrar en estos procesos de litigación o demanda y va a cubrir todos los gastos asociados legales. Ahora, esta cadena de título o este Chain of Title lleva diferentes certificaciones de parte de abogados de entretenimiento, como es el Title Report, el certificado de origen de país, el Shooting Script y el registro de certificación del U.S. Copyright Office. Todas estas consideraciones legales son más importantes si nosotros consideramos que vamos a estar distribuyendo en el mercado doméstico, es decir, en Estados Unidos. Si queremos distribuir ahí, necesitaremos casi forzosamente un distribuidor norteamericano o estadounidense. Y estos son los requerimientos primarios que nos van a pedir cualquiera de ellos. Los materiales anciliares son la cuarta categoría de entregables que nos requieren nuestros distribuidores y básicamente estos materiales son los que permiten a nuestros distribuidores llevar a nuestra película a cualquier parte del mundo y región y utilizar estos materiales para promoción y marketing. Los materiales anciliares son el Credit Block, que es un documento doc con todos los diferentes créditos al principio y al final de la película, los archivos de subtítulos en cualquier idioma requerido por el distribuidor, el Continuity Dialogue Script, que es un documento con todos los diálogos encontrados en la película y su respectivo timecode adherido, Music Cue Sheet, que es el documento que nos dice en qué momento preciso entra y sale cada una de las canciones o música del OSD, que es Original Soundtrack, Fotogramas que usualmente requieren entre 30 y 50 diferentes fotografías sacadas directamente de la película, Closed Captions, que son los subtítulos pero para no videntes, EPK es el Electronic Press Kit, es un documento que conlleva toda la información necesaria por prensa para poder elaborar o emitir una nota de prensa sobre nuestra película, el póster de nuestra película en un archivo editable AI o AAF y por último el trailer. El trailer es vital porque es nuestra primera herramienta para poder vender nuestra película. El trailer usualmente debería ir entre 60 a 90 segundos y nuestro distribuidor usualmente nos pide también los archivos editables del trailer para ellos poder extenderlo o adaptarlo para diferentes regiones o canales. El trailer tiene que pasar por exactamente el mismo proceso de QC que nuestra película, eso significa que tenemos que enviar audio y el video en 4K para que pase por todas las certificaciones de QC y después hacerlo entregable en diferentes formatos, en diferentes compresiones, 4K, DSP o el Master HD. Como se podrán dar cuenta, el proceso de distribución es muy complejo y rara vez un solo productor, una sola figura, un solo miembro de este crew de ATL se puede encargar de tantas diferentes partes de este complicado proceso. Por ello, el productor usualmente necesita ayuda de otros miembros del equipo y este equipo de distribución puede estar conformado por diferentes otros miembros y trabajadores que son muy especializados. Los otros miembros del equipo de distribución es el PMD o el productor de marketing y distribución. El PMD usualmente ingresa al equipo desde la fase de desarrollo y es la persona que a lo largo de todas las otras fases se encarga de supervisar de que todos estos diferentes recursos y materiales entregables se vayan desarrollando de manera efectiva, en tiempo y bajo presupuesto. El abogado de entretenimiento es un abogado que se especializa en IP, en propiedad intelectual y este es el abogado que necesariamente tiene que evaluar toda la cadena de título y todos los otros instrumentos legales para que nosotros al final podamos entregar toda la papelería correctamente emitida. El coordinador de postproducción es el que trabaja debajo del PMD o el productor de marketing o distribución. El coordinador de postproducción es el que se encarga específicamente en la fase de postproducción de que nuestra película esté siendo editada de tal manera que nosotros podamos generar todos los recursos y materiales que vamos a encontrar en el listado de entregables dado por nuestro distribuidor. El diseñador gráfico nos debería estar acompañando desde desarrollo, preproducción y específicamente postproducción para poder generar todos estos recursos de promoción de acuerdo a los estándares internacionales que nos va a requerir nuestro distribuidor en específico. Y por último, un equipo de marketing y PR. Dependiendo de la negociación con nuestro distribuidor o agente de ventas, es posible que ellos requieran que nosotros nos encarguemos de ciertas áreas de la promoción o el marketing dependiendo de la región o el canal. Eso significa que ahora el productor tiene que incurrir en el costo también de promoción y marketing y relaciones públicas o PR de nuestra película. Por ello necesitamos un equipo que se especialice solo en esta promoción que va a variar dependiendo si nuestra distribución que nosotros nos estamos encargando va a ser teatral o TVOD o VOD o puede ser también por cable TV. Como se podrán dar cuenta, el mundo de distribución de cine es un mundo muy complejo. Es un mundo del cual muy pocas personas intentan adentrarse porque es muy complejo y usualmente el productor después de dos o tres o cuatro años de llevar este proyecto desde desarrollo hasta postproducción, ahora que ya tenemos un producto vendido, comienza a calar el cansancio en el equipo de producción. Y en la proporción en que nosotros nos preparemos a esta fase de distribución, no vamos a poder presupuestar para ella y va a ser el doble difícil. Por ello es que es tan importante que nosotros consideremos distribución y cuáles son nuestras metas específicas de distribución desde la fase de desarrollo para que nosotros nos podamos preparar mentalmente y presupuestariamente para poder atacar todos estos listados de requerimientos cuando lleguemos a su momento. No hay una manera universal de poder distribuir una película. Estamos hablando específicamente de películas de ficción, productos cinematográficos de ficción y largometrajes. No existe una sola ruta. Cada proyecto es distinto y cada camino es completamente distinto. Podemos intentar hacer nuestro proceso de distribución autodistribuido, es decir, nosotros encargarnos de todos estos procesos y canales de venta, pero eso usualmente complica en el sentido que un productor, sin importar de qué parte del mundo sea, no tiene el acceso a todos estos contactos de distribución y de canales en tantas diferentes regiones y mercados. En la proporción en que nosotros encontremos un distribuidor en el cual nosotros podemos confiar, esta persona se va a encargar de llevar nuestro producto a todas estas regiones y canales para que nosotros podamos medir y obtener una rentabilidad que haga nuestro cine sostenible. Mi nombre es Cris Comerfel Quiroa y quiero agradecerles su tiempo y su participación el día de hoy para que nosotros podamos explicar y aprender junto a ustedes sobre la distribución del cine independiente latinoamericano. Les deseamos muchísima suerte y esperamos que obtengan todos los retornos que ustedes quisieran. Gracias. 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 Gracias.